Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetana Mente, un programa donde nosotros difundimos diferentes temas sobre la salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y hoy me va a dar mucho gusto conversar sobre un tema de impacto para una población muy vulnerable hoy en día. Se trata de los escolares y lo que vamos a hacer es conversar con nuestro especialista respecto al uso de sustancias psicoactivas y su impacto en la salud mental. Para ello tenemos como invitado al doctor Fernando Salazar Silva, quien es Master Trainer en Prevención y Uso de Sustancias Psicoactivas y docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor Salazar, un gusto tenerlo en el programa, sobre todo para hablar sobre este tema tan importante. Muchas gracias doctora Araujo para invitarme a hablar efectivamente sobre este tema que es de alta importancia para nosotros, ya que estamos hablando de un problema que afecta a nuestros niños y adolescentes. Así es. Entonces, cuando nos referimos al uso de sustancias psicoactivas en los niños y adolescentes, primero quisiera explicar o decir qué cosas son las sustancias psicoactivas. Me parece muy bien. Hemos englobado en el concepto de sustancias psicoactivas todas aquellas que afectan el humor, las percepciones, los sentidos, la motricidad de las personas porque atraviesan la barrera hematoencefálica y se van de frente al cerebro. Entonces, estamos utilizando ese término para que no exista la confusión que proviene de la clasificación de las sustancias psicoactivas en drogas legales y drogas ilegales, en las cuales es legal consumir alcohol y tabaco y es ilegal todo el resto. Eso ha permitido normalizar que el uso de alcohol y tabaco, por ejemplo, sea aceptado socialmente y que las otras no. Bueno, sabemos que ese consumo ocurre en toda la población, pero a donde nos estamos enfocando… ¿Qué ocurre con la población escolar? En la población general ocurre y a donde nos estamos dirigiendo ahora es… ¿Y qué ocurre con nuestros escolares? Primero preguntémonos si es correcto que una persona que está en pleno desarrollo físico, mental, social, emocional, deba interferir en ese desarrollo a través del consumo de sustancias psicoactivas. Pregunta muy importante. Creo que hasta la respuesta instintiva que podríamos tener los adultos, responsables, es que no, eso no debería ocurrir con los escolares y hay muchas formas de evitar que ello ocurra. Sin embargo, lo que la realidad nos está mostrando es que sí hay consumo de sustancias psicoactivas en los escolares. ¿Y condiciones para ello? Y existen las condiciones. Mayormente están consumiendo alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, pasta básica y otro tipo de drogas que son menos frecuentes, pero que también se presentan al igual que el resto de la población general. Bueno, ¿y por qué ocurre que los escolares están usando sustancias psicoactivas? Preguntémonos. Y muchas veces la respuesta viene, pongámonos desde los decisores políticos, que dicen, ok, los chicos no tienen información, entonces hay que darles información o una intervención… Psicoeducativa, una cosa así. Varios tipos de intervenciones en las cuales, por ejemplo, hace más de 30 años se tenía que decir, solamente di a las drogas, dile no a las drogas. Es decir, se estaba explicando el uso de sustancias psicoactivas a partir de la falta de información. Y es así que mayoritariamente se explicó eso así y las intervenciones fueron a controlar la falta de información. Pero el desarrollo de la ciencia de la prevención nos empieza a explicar de otra manera cómo ocurre este fenómeno del uso de sustancias psicoactivas. Obviamente tienen que haber factores personales que influyan sobre esa decisión o sobre la conducta de usar sustancias psicoactivas. Controlar su conducta del uso. Controlar su conducta o ver cómo se produce la conducta. Y ahí la teoría nos ayuda bastante, ¿no? Que nos dicen… El uso de sustancias psicoactivas se produce debido a que las personas tienen las intenciones de usarlas. Pero esas intenciones se derivan de las actitudes que tienen respecto a la droga. De cómo son las creencias normativas en las cuales está inmerso este escolar respecto al uso de las sustancias psicoactivas. Y finalmente, ¿cuáles son sus creencias conductuales de control? Es decir, ¿cuánto me arriesgo, cuánto puedo, cuánto no puedo controlar? Si solamente tomamos ese segmento para ver cómo se produce la sustancia, el uso de sustancias psicoactivas, obviamente las intervenciones tendrían que ir a cambiar ese proceso haciendo que no usen sustancias psicoactivas. Pero obviamente ese sería un mundo fácil. Sí, definitivamente. Hay mucho de la carga genética, fisiológica y de temperamento, por ejemplo, con los que nacemos, que influyen sobre esa conducta que vamos a desarrollar posteriormente. Y eso también se vuelve un escenario en el cual hay que trabajar esa carga que tenemos las personas desde que nacemos. Pero cuando nacemos, nacemos sin cultura, absolutamente sin nada. Y somos modificables y adaptados a eso. Entonces, ¿y cómo es que empezamos a adaptarnos y a cambiar y las teorías de desarrollo humano que se dan centradas en la persona? Por ejemplo, Piaget, Vygotsky, nos dicen ¿qué es lo que va ocurriendo con esta persona? Y hasta ahí, siendo para atrás, podrían haber intervenciones que permitan construir los andamiajes del desarrollo o ir cumpliendo con todas las metas de desarrollo de las personas. Eso sería el mundo ideal. Pero igual, en esas circunstancias, ¿qué es lo que falta entender? En este segundo paradigma, donde tenemos el contexto biológico, las actitudes, las creencias familiares y el contexto de desarrollo, todavía falta uno. Falta ver qué es lo que ocurre en la sociedad en su conjunto, que es un gran influenciador de las personas. Lo que nos ocurre en el país nos ocurre a todos. Entonces, si estamos en medio de una sociedad permisiva en la cual no hay control de la venta de alcohol a los niños y adolescentes o donde los padres no saben que deben exponer a los niños y adolescentes a ir a comprarles el alcohol que ellos van a consumir, obviamente lo estamos exponiendo a un patrón de conducta influenciado por ese macroambiente. Pero ese macroambiente es parte de ello porque nosotros también vivimos en microambientes, que son, por ejemplo, la familia en la cual nosotros vivimos. Y si en la familia hay usuarios de sustancias psicoactivas, padres, hermanos mayores, otro miembro de la familia, obviamente estamos hablando de un patrón de conducta en el seno de la familia o donde hay padres autoritarios, donde no hay normas claras, también se va generando un espacio de mayor riesgo para los niños que todavía no han entrado al uso de sustancias psicoactivas, pero están expuestos a un mayor riesgo. O cuando ya llegan a la escuela, que es el segundo espacio donde aprenden todo ese proceso de socialización y vemos que en las escuelas no hay normas claras respecto al uso de sustancias psicoactivas, a pesar que en la currícula escolar de educación del Perú dice eso está prohibido, pero uno va a las escuelas e inclusive nos encontramos con que los adultos consumen sustancias psicoactivas en las fiestas escolares. Entonces, ley hecha, pero ley no cumplía, letra muerta. O las otras formas en las cuales las escuelas protegen a los chicos a través del desarrollo social y emocional, por ejemplo, con las áreas de lo que desarrollan en el área de convivencia escolar, para una buena relación y una mejor socialización entre las personas, para ir hacia conductas que eviten el uso de sustancias psicoactivas, vemos que esas áreas se convierten en festividades que no tienen... Un mal uso del tiempo en lugar de darles esos recursos. La pasan bien, pero no están desarrollando las habilidades que requieren los chicos. Y finalmente, cuando ya tenemos que llegar a qué cosa más podríamos hacer desde la escuela, para que estos escolares no entren en el uso de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, tenemos la serie de tutoría, en las cuales sí existen algunas indicaciones, pero está libre al medio de los profesores. Del que va a ser el tutor, el que va a ser el tutor. Y hace lo mejor que puede, intuitivamente, por ejemplo. Dice, oye, chico, voy a hacer algo, voy a desarrollarle la autoestima. ¿En qué parte de todo este contexto está la autoestima? ¿Qué factor explica la autoestima en qué grado el consumo? No es problema. ¿Cuánto controla eso el uso de sustancias? Exactamente. Entonces, muchas veces de buen corazón estamos haciendo intervenciones que no tienen resultados en el mejor de los casos. En el peor de los casos serían que sean hiatrogénicas. Entonces, falta en la escuela, por ejemplo, en esas áreas, momentos en los cuales se puedan desarrollar habilidades de resistencia a las influencias sociales, que son las que explican el porqué los chicos entran a usar sustancias psicoactivas. Entonces, el problema de los escolares no es solamente un problema de que ellos usen sustancias psicoactivas, afecten su salud y su desarrollo. Es un problema social más grande en el cual nosotros no estamos viendo individuos que tienen derechos a una educación de calidad, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a su propio desarrollo, a prepararse para el trabajo, a incluirse en la sociedad y no le estamos dando esas oportunidades. Entonces, es por ello que cuando se habla de uso de sustancias psicoactivas en escolares, desde el área de la prevención estamos viendo una pelea por los derechos humanos que tienen que cumplirse para que esta persona, en esos microambientes, en la escuela, en la familia, esté preparado para influenciar al macroambiente, a la sociedad en conjunto, se incluya de forma positiva y retorne con ello a la sociedad misma para hacerle una sociedad más justa, más productiva, mejor para todos, más saludable. Eso es una dirección de prevención muy valiosa, sobre todo porque ahora viene y cómo afecta en los escolares el uso de estas sustancias psicoactivas, ¿no? Hay muchas formas de ver cómo afecta las sustancias psicoactivas. La que ven intuitivamente y de forma directa los profesores es que aquellos escolares que usan sustancias psicoactivas tienen menor rendimiento académico, menor desempeño en las tareas escolares y probablemente abandono escolar. Entonces, eso es lo que se ve directamente. También estos chicos, al haber entrado en el uso de sustancias psicoactivas más temprano, los podemos ver desde afuera con una óptica de salud que tiene mayor riesgo de dependencia en los siguientes años. Y eso amplía el panorama cuando nosotros nos fijamos en su salud mental. El tema de la salud mental es concomitante al uso de sustancias psicoactivas. Es un problema que va de la mano. Es un problema que va afectando paulatinamente el desarrollo de los trastornos, por ejemplo, desde el uso experimental al uso ocasional a uno rutinario hasta que se va desarrollando la dependencia. O sea, es todo un fenómeno de trastornos por uso de sustancias psicoactivas que cuando ya se instalan y cumplen con los criterios de dependencia, sabemos que es una enfermedad crónica con recaídas y que, bueno, hay que tratarla a lo largo de la vida y el desempeño globalmente, incluyendo su salud mental, va a ser debajo de lo esperado para una persona que ha tenido todo el potencial para incluirse adecuadamente a la sociedad. Por eso es importante ver estos factores que usted señalaba inicialmente, porque para algunas personas, para algunos escolares, va a ser mucho más fácil entrar en un contexto de consumo y para otros de repente todavía hay ciertas condiciones que protegen para este consumo. Así es. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la escuela en ese caso? Por ejemplo, los programas escolares de prevención, como el que hemos desarrollado en la universidad en base al Currículo Universal de Prevención y los Estándares Internacionales de Calidad de Naciones Unidas, y otra serie de investigaciones, es, hemos arrancado con las organizaciones de los equipos de liderazgo y acción para la prevención de las escuelas. O sea, ¿cuál es la estructura de soporte que permite persuadir a toda la comunidad escolar para entrar en una iniciativa de prevención? Parece eso innecesario, pero está demostrado en la investigación que cuando no se hace eso, no hay respuesta. Porque siempre estamos pensando que están listos para escuchar sobre las sustancias, pero no es así. Y además hay una actitud de resistencia todavía, sobre todo cuando se habla que van a hacer una charla sobre ello. Dice, en mi colegio no ocurre eso, mis chicos son sanos. Eso es una palabra de los directores. O los padres que dicen, no, 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 mis hijos no. Porque obviamente el uso de sustancias psicoactivas en los escolares no ocurre en las escuelas y tampoco en las casas mayoritariamente. Ocurre fuera de la escuela, pero son escolares. Y a veces pueden ir bajo el efecto de las sustancias a la escuela, que es raro. Pero que también consuman dentro de la escuela, que no es lo más frecuente. Pero es un escolar con consumo, el que va estudiando. Así es. Entonces se tiene que hacer ese trabajo de persuasión a la comunidad escolar para implementar una intervención integral que tiene que pasar por las normas claras que debe poner el carácter de la escuela respecto al uso de sustancias. Es decir, esta escuela no se usa, no se trae, no se ofrece, no se vende. Y si no ocurre esto, esto, esto. También estamos acostumbrados a darle y si no a dar las sanciones. Bueno. Y cuando tenemos que dar las sanciones en escolares, tenemos que ser altamente cuidadosos por la normatividad vigente. No pueden ser sanciones punitivas, sino tienen que ser sanciones correctivas. Entonces eso requiere la preparación de este equipo para hacer eso. Claro, si no la normativa institucional se queda en el vacío. Se queda en el vacío y no hay quien las haga cumplir. Y el que las hace cumplir de buen corazón podría terminar, pongamos en un extremo, expulsando al chico de la escuela, lo cual no está permitido. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, hablando de escolares, hablamos de escolares en primaria y escolares que están en la secundaria. ¿No? Hay una diferencia, ¿no? Por el mismo proceso de desarrollo psicológico, por las mismas expectativas que estos estudiantes van a tener respecto al contexto. Sí. Ese es un punto absolutamente importante. Nosotros estamos viendo el uso de sustancias psicoactivas en los estudiantes de secundaria, que es el momento en el que se da con mayor probabilidad el inicio de alcohol, tabaco y otras sustancias. Pero no es que ocurra en ese momento, de un momento a otro. Si no ocurre todo un proceso anterior en el cual, por ejemplo, retornando a Piaget, si no hemos ayudado a que los niños vayan logrando las metas de desarrollo a medida que van creciendo, van a ser niños cada vez más vulnerables y propensos a entrar en esa conducta de riesgo. Entonces, lo que justamente dicen los estándares internacionales de calidad en prevención en los escolares, es que irnos desde más temprano mejor, desde que están en el diente de la madre. Hay que preparar a la madre con habilidades de crianza, al padre con habilidades de crianza. Hay que preparar el espacio en el que el niño llega. De afrontamiento a situaciones de riesgo. Así es. ¿Qué hacer en la educación inicial, en la educación primaria? El desarrollo de las habilidades sociales, que son las mismas, pero por ese andamiaje que habla la teoría de Vygotsky, y tenemos que ir desarrollándolos de etapa en etapa y cada vez llevándolos a niveles más complejos. De tal manera que cuando lleguen a la adolescencia tengan todas las herramientas para que puedan tomar una decisión correcta al momento de entrar en el uso de sustancias psicoactivas con la salvedad, que sabemos que a esa edad su cerebro todavía no está afrontado. Sobre todo porque tenemos un elemento importante. En la adolescencia hay todo un proceso propio de la adolescencia. Así es. Y características por su condición. Por eso se dice que el adolescente es el que adolece. Entonces estamos hablando de una posibilidad de mayor riesgo. Sí. Hay varios riesgos que ocurren alrededor del adolescente. Porque uno es ese personal en el cual empieza a tener otro tipo de miradas a su entorno y el cual todavía no tiene fisiológicamente la capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso los adolescentes, si nos acordamos de nuestras etapas, es una etapa interesante. Interesante, de curiosidad, de exploración, de querer buscar el reconocimiento de los demás, de ser una identidad que me haga sentir bien. Sí. Y en ese momento de la adolescencia entran otro tipo de factores que son absolutamente importantes para entrar en conducta de riesgo. Voy a retroceder un poquito a quién es el influenciador mayor cuando somos pequeños. Son nuestros padres, nuestra familia. Pasamos a la escuela y entramos y el mayor influenciador es el profesor por un buen momento. Pero en la adolescencia el mayor influenciador es nuestro padre. Exacto. Son las personas con las cuales queremos ser parte de un grupo. Tenemos que responder a las expectativas o a las normativas de ese grupo en el cual hay muchas falsedades alrededor del uso de sustancias psicoactivas. Basta que dos o tres influenciadores digan, todos consumen sustancias psicoactivas. Muchos se ven en una colectividad frente a esa situación. Yo tengo que ser parte de este grupo, entonces yo también tengo que usar sustancias psicoactivas. Son las creencias normativas que van generándose entre pares que hacen que entre un proceso más difícil. Y la otra pregunta, ¿tendrán todas las habilidades de resistencia a las influencias sociales? De afronte frente a esas circunstancias que se van a presentar. Entonces, parece ser que dejamos en la primaria todo ese desarrollo, pero hay que continuar lo de la secundaria. Entonces, el adolescente de secundaria hay que verlo como un resultado de un proceso previo. No todos y no es la mayoría los que llegan al consumo de sustancias. Son los menos, felizmente. Son los menos. Va progresando el uso de alcohol desde el primero de secundaria hasta el quinto de secundaria, que alcanza alrededor del 50% del alcohol. Marihuana no pasa del 3% de la edad escolar. Los peruanos somos bastante especiales. Somos diferentes a muchos otros países en los patrones de uso que se dan en nuestros escolares. Lo cual es probablemente porque tenemos mayor cercanía al entorno familiar y tenemos algunos patrones protectores. Que de alguna manera han conllevado a que se pueda respetar ciertas condiciones. Entonces, cuando vemos a nuestros adolescentes, tenemos que verlos como resultado de ese proceso que hace que entren en esas conductas de riesgo. Más allá de ir dándoles solamente información, porque bueno, le dice, tú no puedes consumir marihuana o cocaína porque se te va a freír el cerebro. Y su compañero del costado le cuenta que la pasó muy bien. Entonces, vamos perdiendo credibilidad con ese tipo de intervenciones porque ellos creen más a su influenciador cercano que le dice, estuvo muy bueno y no me pasó nada. Claro. Desde ahí parte una situación que en muchos estudios señala la figura de autoridad. ¿Cómo es que los niños, cuando van perdiendo la figura de autoridad de sus padres, en este caso luego de los profesores en la etapa escolar, fácilmente pueden asociarse a considerar como verdadero, como importante, valoran más la opinión de sus padres? Sí. Eso es bien importante entenderlo y verlo exactamente como lo ha mencionado en la óptica de la escuela. Este, efectivamente, el maestro deja de ser un influenciador importante cuando todavía lo necesita. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que los estándares internacionales de calidad ya han señalado es que el uso de técnicas de educación interactiva, que acercan mucho de formas dinámicas, lúdicas, utilizando las múltiples inteligencias, los diversos estilos de aprendizaje y acercan todo ese proceso de aprendizaje en todas las áreas a los estudiantes, el profesor empieza a ganar respeto, empieza a ganar respeto, como hemos visto en la investigación que hemos hecho. Y ese ganar respeto está vinculado al clima escolar. Es el que explica mejor cómo es un clima de acogida y seguridad en las escuelas. Entonces, efectivamente, si no trabajamos en el rescate de los influenciadores, no vamos a tener un elemento de protección importante. Y lo mismo con los padres, lo mismo con los padres. Entonces, los escolares están en su casa. Entonces, no cometamos el error, por ejemplo, de invitar a la escuela a las familias para que vayan a recibir más indicaciones sobre cuidado de los adolescentes, porque son las mismas familias las que cuidan a sus hijos, las que no tienen problemas, las que están reforzando, reforzándose. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir ellos y llevar eso a las casas de los chicos que están en mayor riesgo. Y obviamente también hay un número chiquito, felizmente chiquito, digo yo, de chicos que ya entraron en el uso de sustancias y ya tienen problemas que requieren una atención más individualizada. Es decir, con mayor repercusión en su salud mental. Sí, algo así como una prevención indicada. Entonces, hay que hacer el vínculo entre escuelas, centro de salud mental comunitario, los sistemas de salud para tener un sistema de referencia y contrarreferencia de los escolares. Entonces, espero no haberme salido del tema, porque lo que me preguntan es cómo está esto. Exacto. Y sobre todo, ya que según no vamos a tener mucho espacio, porque se nos fue el tiempo en este aspecto, pero creo que es importante y cómo enfrentar. Qué recomendaciones daría usted? No sé que tiene un bagaje de información, no? Pero resumiendo de repente, cuáles serían las más importantes? La más importante es preparar una fuerza laboral en prevención. Qué es lo que ocurre? Existe el ideario entre los profesionales que aquellos que saben de salud mental, tratamiento, ciencias de la salud, obviamente han escuchado de prevención, pero dicen y también podemos hacer prevención. Y lo más probable es que estén llevando información y lo que estamos hablando que prevención requiere una formación especializada en la cual se vea la ciencia, la prevención, la ciencia, la implementación, los estándares internacionales de calidad, el monitoreo permanente y la asistencia técnica que permita realmente tener impacto en nuestras escuelas. Sobre la gestión de las escuelas que va a mejorar el sistema educativo y sobre la salud de nuestros niños y nuestros adolescentes. Por ejemplo, yo invitaría a todos los psicólogos, porque hay la ley esta que va a haber un psicólogo por escuela. Por escuela, sí, sí, sé que tienen muchas herramientas, son grandes profesionales y de repente a qué función especialmente? A qué función van y cómo se vinculan con los docentes? Porque si nosotros vemos el proceso de prevención de sustancias psicoactivas y el proceso educativo son la misma cosa, son dos cosas que van una al lado de otro. Solo que las herramientas son diferentes y como es un área transdisciplinar, tienen que trabajar de la mano. Pero tenemos que preparar a los que van de afuera y a los que están adentro y tenemos que involucrar a toda la comunidad escolar. Entonces ese es el reto que tenemos actualmente en prevención. Un gran reto, un gran reto realmente. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Estas recomendaciones no solamente ha visualizado qué se puede hacer, sino también el panorama de cómo entender el uso de las sustancias psicoactivas, que no es solamente el uso propiamente tal como usted lo ha señalado. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona. Estoy a sus órdenes para tocar temas de esta naturaleza en cuanto a usted. Muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de palabras del doctor Fernando Salazar ver cómo se puede explicar el uso de sustancias psicoactivas más allá de la mera situación de omitir la información sobre ella. Y no deje de vernos en nuestro canal digital Cayetano punto plaz y escucharnos en Spotify.